En estos días nos presionamos mucho para lucir perfectas. ¡Sí, Vicky, te estamos viendo! Pero si eres una chica actual, eres consciente de que no todo es lo que parece. ¿Rayos, podrían estos jeans ser más ajustados? Tal vez sea porque están rellenos de maxipads gigantes. Hacen que tus curvas se vean geniales, pero son incómodos. Te enseñaremos algunos de nuestros trucos de belleza más extraños. ¡Hola, Lily! ¡Oh, rayos! Estoy muy adolorida para hablar con Vicky en este momento. Bien, no creerás lo que Kevin hizo ayer. Desafortunadamente, hablar con tus amigos a veces requiere que reacciones o que sonrías un poco. Oye, ¿qué te pasa, Lily? ¿Estás bien? ¿No ves que tengo brackets nuevos? ¡Uh, eso se ve doloroso! ¡No hay de qué avergonzarse, Lily! ¡Ah! Estos aretes me molestan. La pieza posterior está floja o algo así. Sí, esto no funciona. Tal vez pueda hacer algo con este pequeño. Toma una banda de goma pequeña y delgada y coloca el pendiente de esta manera. Continúa y agrega aproximadamente cinco o seis más. ¡Sí, ahora lo tienes! ¿Quieres saber qué sigue? Engancha la banda de goma en la parte posterior de tus molares y pon la banda sobre tus dientes frontales. ¡Ah, ves! No estás sola, Lily. Vicky también tiene frenos. A veces, cuando haces algo divertido, no te das cuenta de que puedes verte un poco raro. Oh, Lily, te ves un poco húmeda. Tu cabello está pegado a tu cara. ¡Eres muy grasosa, Lily! Algunas de nosotras sudamos de más durante el día. ¡Ah, no! Parece que me dio un chapuzón en la piscina. ¿Por qué tuvo que pasar esto nuestra segunda cita? ¡Oye! Me pregunto si hay algo aquí que pueda ayudarme. ¿Fundas de asiento de inodoro? ¡Eso podría funcionar! Si tienes frío aceitoso, intenta usar una cubierta de asiento de inodoro para secarte la piel. Coloca el papel sobre tu piel y observa cómo absorbe la grasa de tu cara. ¡Wow! ¡Eso es mucho! Aplícalo donde requieras un poco de secado y pronto estarás fresca y lista. ¡Ah, mucha mejor! Lo siento, quería refrescarme un poco. ¡Oye! Al menos sabemos que tu piel está hidratada. Y tu cita está encantada de verte. Para la mayoría de las chicas, maquillarse es parte de ellas. ¡Eso es hasta que llega el momento de dibujar las cejas! ¡Está bien, Lily! ¡Puedes con esto! ¡Oh, um, tal vez no! Con tanto contorno y sombreado, terminas con las cejas más intensas de lo que pensabas. ¿Ves lo que digo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Shuuu! ¿Perdiste esto, Vicky? Antes de devolver las pinzas, intenta algo nuevo. ¿Sabías que si pones un poco de lápiz en la parte metálica de las pinzas, puedes usarlas para trazar tus cejas más fácilmente? Bien, así es como se hace. Comienza en un extremo de tu frente y avanza al otro extremo sin levantar la pinza. Aprieta al final. Usar un cepillo puede ayudar a mantener los vellos en línea. Además, suaviza las líneas que dibujaste. ¡Perfecto! Bien, puedes tomarlo ahora. Oye, tal vez debería intentarlo también. Mientras Lily trabaja duro, Vicky está concentrada en sus nuevas uñas. ¡Qué bien que les elegí rojo caramelo! ¡Oh, vamos! ¡No! ¡Acabo de terminar! ¡No puedo creerlo! Está bien, Vicky, es solo una uña. Ten, ¿quieres terminar mi refresco? Eso es un poco raro, pero gracias. Nada como el azúcar para curar la tristeza, ¿verdad? ¡Hey! ¡Esta botella roja coincide con mis uñas! Posiblemente pueda hacer algo para arreglar esto. Corta la botella de plástico por la mitad de esta manera. Luego, retira la parte inferior del envoltorio y quita el plástico adherido. Ahora, con tijeras, corta el anillo de plástico. Envuelve el plástico con fuerza a un bolígrafo como este. Continúa hasta que esté bien envuelto. Una vez que acabes el plástico, asegúralo con una cinta. Ponlo en un tazón pequeño y llénalo con agua caliente. Llénalo todo. Rato después, cuando el agua se enfríe un poco, saca la pequeña pieza de plástico. Deshazte del tazón y corta el plástico. Ahora, dale vuelta y haz lo mismo del otro lado. ¡Ahí tienes! ¿Ves las piezas del plástico? Solo hace falta una para seguir. El pegamento para uñas servirá como la base de tu nueva uña acrílica. Ahora toma el plástico y colócalo sobre tu uña. Y agrega un poco de esmalte de uñas para finalizar. ¡Oye! ¡Se ve muy bien! Y nunca adivinarías que no es una uña real, ¿verdad? ¡Eso estuvo cerca! ¡Échale un vistazo! ¡Es oficial! ¡Eres la chica más fabulosa de la clase, Vicky! ¡Ah, rayos! ¡Estoy tan cansada! ¡Tuve una noche genial! ¡Mira lo divertida que fue la fiesta! ¡Wow! ¡Ese lugar es increíble! Pero como las chicas saben, el final de la noche significa que es hora de quitarse el maquillaje. Y viendo todo el que Vicky tiene, será un largo proceso. Al menos tiene mucho de que hablar con Lily mientras tanto. ¿Sabes cómo quitarme estas cosas brillantes? ¡Uh! ¿Crees que podría tomar de tu cinta? ¡Gracias! Parece que Vicky está creando su propia herramienta de eliminación de maquillaje. ¿Puedes cortar? ¡De acuerdo! Espero que esto funcione. Y parece que el brillo se está pegando a la cinta. ¡Muy bien! Me pregunto qué más puede hacer esto. Parece que es otro día de fotos escolares. ¡Vamos! ¡Cuanto más esperemos, más nerviosas nos ponemos! ¡Sofía, tú sigues! ¡Uh! ¿No dormiste anoche, Lily? No sé cómo estar despierta para esto. Me veo bien para una foto, ¿verdad? ¿No te has visto al espejo hoy, Lily? ¡Oh, no! ¡Estas bolsas debajo de mis ojos son espantosas! Tengo corrector, pero no estoy segura de que sea el mejor color para ti. Pero este lápiz labial debería funcionar. Esto salvará el día, créeme. ¿Qué? ¿Lápiz labial para mis bolsas de ojos? Intentaría cualquier cosa ahora. Si tienes bolsas oscuras bajo los ojos, usa lápiz labial rojo para atenuar el color. Aplícalo ligeramente. Usa un pincel de mezcla para suavizar las cosas. ¡Sí! ¡Así! Muy pronto, los colores van a cancelarse entre sí. Pero para combatir el color sobrante, aplica un poco de corrector en la parte superior. Una vez aplicado todo, mezcla con tu pincel. ¿Luce bien? ¡Oye! ¡Tus bolsas se fueron, Lily! ¡Ese es un truco increíble! ¡Mira! ¡Ya es tu turno! Vicky te salvó hoy, Lily. Pero el año que viene, intenta dormir antes del gran día. ¡A ver que llegué tarde! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! Bloqueada otra vez. ¡Adelante! ¿Y ese sonido? Voy a desplegar esto aquí. Y estaré lista. Pero primero... ¡Un bocadillo! ¡A voltearlo! ¡Brazos estirados, eh! ¡Palmacén! ¿Cuándo llegó ella? ¡No puedo creer que no lo notara! ¡Es mi oportunidad! ¡Puedo agarrar esto mientras estoy aquí! ¡Rápido! ¡Solo un bocado rápido! ¡Ahora estiren! ¡No puedo creer que no lo notara! ¡No puedo creer que no lo notara! ¡No puedo creer que no lo notara! ¿De humor para otro reto? ¿Qué tal si encapas de esto? ¡Prueba tu paciencia y mira cuánto tiempo puedes durar! ¡Puede ser un poco caótico! ¡Es fácil distraerte mientras cocinas! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sigo con esto! No prestar atención puede traer desastres. Sobre todo a la hora de batir. ¡Está muy fuerte! ¡Revisaré Instagram mientras esto se bate! ¡No te levantes, Lizzy! ¡Cúbranse! ¡Nos atacan! ¡Nunca alejes los ojos del bol! ¡Oh, justo en la cara! Pero un poco de mezcla encima es la menor de las preocupaciones de Lizzy. ¡Oh, eso es un problema! ¡Hola, Lizzy! ¡Regresé! Llegaste a tiempo para la sorpresa. ¿Acaso te peleaste con la cocina o algo así? ¿Cómo pasó todo esto? Toma una ducha, ¿sí? Le di un trabajo. ¡Oh, miren esos platos! Están a punto de salvar el día. Los platos de papel evitan accidentes. Haz dos cortes con forma de té con un cúter. Atraviesa bien el papel. Ahora toma los mezcladores y colócalos en los agujeros. Una vez en su lugar, conéctalos a la batidora. En un instante, estarás a salvo de las manchas. Ingenioso, ¿no? ¡Vaya, lo lograste! ¡Se ven perfectos! ¿Por qué no horneas tú de ahora en más? ¡Mmm! Sí, saben tan bien cómo huelen. Es hora de un poco de cereal. ¡Ah! ¡Thomas! ¿Estás por aquí? Oye, mira mis bíceps. Son duros como una roca. Sí, me estoy volviendo tan fuerte. ¡Mira este! ¡Ah! ¿Qué está pasándome? ¡Thomas! ¡Detente! ¡Bájame! ¡Estás volviéndome loca! ¡Solo quiero comer mi cereal en paz! ¡Oye! ¡Dame esa cuchara! ¡Sí! Sabía que podía doblarla. ¡Ah! ¡Estaba usando esa cuchara! ¡Él es el peor! ¡Ah! Debería... ¡Sí, debería! Tengo el bote vacío. Ahora necesito un globo. Lo dejaré dentro, pero lo pegaré a esta cuerda. Y ahora pegaré la cuerda con cinta adhesiva a la tapa. ¡Perfecto! Agradable y apretado. Es hora de volver a poner las hojuelas de maíz en el interior. ¡Hecho! Y la tapa vuelve a su lugar. ¡Thomas! ¡Te necesito aquí! ¡Ahí viene! ¡Es hora de actuar! Estoy aquí. ¿Qué quieres? No puedo quitar esta tapa. ¿Puedes? ¡Eres tan fuerte! Muy bien, déjamelo a mí. ¡Ah! ¡Hay hojuelas de maíz por todas partes! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Caíste por completo! ¡Ah! ¡Esa cosa! ¡Vaya! ¡Mi esponja se arruinó! ¡No me pondré esto en la cara! ¡Aleja eso de mí! ¿Por qué no usas uno de estos? Se parece un poco, ¿no? Probemos con mi base. ¡No está mal! ¡Hasta se difumina en mi piel! ¡Qué idea tan brillante! ¡Siempre que no lo comas por accidente! ¡Oh! ¡Brian es tan tierno! ¿Quieres salir conmigo mañana? ¡Sí! ¡Sofía! ¿Qué? ¡Tengo una cita con Brian! ¡Claro que sí! ¡No! ¿No me crees? ¿No te das cuenta? ¡Oh, no! ¡Todo menos un grano! ¡Lo siento! ¡Sigue siendo muy bonita! ¡Quisiera poder ayudar! ¡Tal vez pueda! ¡Prueba con este diente de ajo! ¿Qué? ¡Pásalo por el grano! Su jugo reduce la inflamación. A la mañana no habrá rastros. ¡Ah, qué bien descansé! ¡Creo que se fue! ¡Sofía! ¡Alguien despertó con la cara impecable! ¡Guau! ¡Qué truco tan simple! ¡Mejor prepárate! ¡Llámenme domadora de granos! Planta, siéntate aquí por un momento y también te traeré un poco de agua. ¿De dónde salió esa tira de cera? ¡No me mires! Estoy tratando de depilarme las piernas, pero es muy doloroso. Eso parece doler. Lo hace, duele mucho. Espera, creo que hay algo que puedo hacer. Aloe, voy a tomar esta hoja. Espero que no te importe mucho. Solo un pequeño corte o dos. Ahí, eso debería bastar. Ok, todo lo que necesitas es esta hoja. Espera, ¿qué? ¿Solo una hoja? Dale un pequeño apretón. Verás lo que quiero decir. ¿Un apretón? ¿Ah? ¡Oh, guau! Mira todo ese gel. Entonces, ¿solo tengo que ponerle mi piel roja? Sí, frótalo. Te ayudará y hará que te sientas mejor. ¿Ves? Ahí tienes tu pierna. Está arreglada, aunque todavía es peluda. Nos iremos ahora. Espera, necesito ayuda con esto también. ¡Oh! Va a doler mucho. ¡Oh, Dios mío! Bueno. ¡Vamos a la derecha! Vas a caer, Liz. ¡No! ¡Sí! Y terminé. A mí me falta poco. ¿Aún queda una? Que gane la mejor. Ya verás. Lo dudo. ¿Y bien? ¿Quién hará la primera jugada? Hay demasiada tensión en el aire. ¡Ah! ¡Vamos, suéltala! ¡Yo la vi primero! ¡Dámela! ¡Sobre mi cadáver! ¡Eso puede arreglarse! ¡No puedo creerlo! ¡Gané! ¡Qué injusto! ¡No, vino igual! Me quedé sin nada. Esta noche apesta. Ojalá pudiera mejorarla. De hecho, tal vez pueda. Solo debo usar mi stone, este cocina. ¡Hagámoslo! Llena un bol con refresco de lima-limón. Agrega gotas de colorante comestible. ¡Mézclalo en el refresco! ¡Sí! ¡Que se disuelva bien! ¡Genial! ¡Hora de la gelatina! Después, revuelve para que absorba un poco. Una vez que quede así, irá a la nevera. Toma una bandeja para hielo y sirve la mezcla en cada agujero. ¡Perfecto! Coloca la tapa e inyecta el resto para llenar todos los espacios. ¡Llénalos bien! Después de un poco de frío, quedarán así. Próximo paso... ¡Los palitos! ¡Son paletitas de gelatina! ¡Vamos! ¡Esperan a que Lizzie vea esto! ¿Disfrutas tu paleta? ¡Yo decidí prepararme unas! ¡Oh! ¡La mía ya se terminó! ¡No! ¡Oh! ¡Es tan mala! ¡Hora de un bocadillo! ¡Se ve bien, ¿no? ¡Y sabe aún mejor! ¡Soy tan buena cocinera! ¡Presumida! ¡Este nuevo polvo fijador es genial! ¡Y ahora mi lápiz para las cejas! ¡Sólo debo llenar mis cejas algo! ¡Wow! ¡Están todas desiguales! ¡Tendré que arreglarlas! ¡¿Qué?! ¡Lo dejo aún peor! ¡Ahora debo ajustar esta para emparejar! ¡Ashley! ¿Qué te está tomando tanto? ¡Mis cejas! ¡Están fuera de control! ¿Qué? ¿Cómo siquiera pasó eso? ¡No es gracioso! ¡Debo empezar de nuevo! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! Mira, dame tu lápiz El secreto está en también usar las pinzas Déjame mostrarte Toma el lápiz y colorea las puntas de las pinzas Muy bien, ahora toma las pinzas y úsalas para dibujar la forma de tus cejas ¡Wow! ¡Eso sí que funcionó! Sí, mantiene parejo arriba y abajo Ahora solo termina de formar y doblarlas ¡Esto es en verdad muy listo! ¡Wow! ¡Se pusieron asombrosas! ¡Gracias por la salvada de maquillaje! ¡De nada! ¡Llegaremos tarde! Muy bien ¿Qué? ¿La fiesta es hoy? ¡Lo olvidé por completo! Tendré que arreglarme Estoy de humor para Rosa Bien, eso fue fácil ¿Pero qué son ojos glamorosos? ¡Sin una boca a juego! ¡Tiene que ser una broma! Mal momento para quedarme sin labial Tengo bálsamo transparente Y ya sé cómo darle estilo La sombra de ojos se le pega ¿Lista para ver un poco de magia? Aplícalo en tus labios como siempre La textura del bálsamo es perfecta ¿Ves cómo el color aparece? Cuando acabes, frota un poco tus labios ¡Quedó perfecto! Hora de mi ducha matutina Aunque debo mantener mi pelo seco Y aquí está mi exfoliante para el cuerpo ¡Oh, sí! Me pondré bien espumosa Ok, con esto debería bastar ¡Talla, talla, talla! ¡Amo la piel limpia! ¡No puedo alcanzar mi espalda! ¡Vamos! ¡Solo debo estirarme! ¡Espera! Quizás si uso esta pared No, fue un fracaso total ¡Mi sello! ¡Eureka! ¡Ven aquí, pistola de pegamento! Solo haré algunas líneas carrapatosas ¡Bien! Y ahora agrego algunos puntos Este es un patrón muy lindo, de hecho Ok, eso debería bastar ¡Veamos si funciona! ¡Oye! ¡Nada mal! ¡Me estoy tallando la espalda sin usar las manos! Vive y aprende, ¿cierto? Un buen refresco me confortará ¿Qué? ¡Esto nunca pasa! ¿Y ahora cómo voy a abrirlo? ¡Oh, Lana! Eso sí que apesta ¿Ya este día? ¡Wow! ¡Debí levantarme hace una hora! ¡No hay tiempo de elegir ropa! ¡Voy muy atrasada! ¡Oh, cierto! ¡Vamos, date prisa! ¿Por qué no hace nada? ¡Acabo de hacérmelas! ¡Esto es inaceptable! ¡70 dólares a la basura! Y claro que la clase ya comenzó Espero que nadie me viera ¡Y así es como Hércules nació! ¡Veamos! ¡Tú! ¡Ven y le damos tu tarea! ¡Ay, cielos! Esto no puede empeorar ¿Dónde dejé mi memoria? No encuentro el puerto ¿Está al revés? ¡Me gancho al mentón! ¡No, no, 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 no! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¿Así es? Oye, mira esto ¡Movimiento final! ¡Sí! ¡Se siente tan bien ganar! ¡Estoy invicto! ¡Es el peor cuando gana! Piensa que es genial Apuesto a que está haciendo trampa O tal vez incluso usando algunos códigos de trucos Simplemente me hace tan... ¡Ey, espera un segundo! Tengo una idea genial para darle una lección Tengo la cinta Un buen trozo largo Ahora las tijeras ¿Ah? ¿Por qué está aquí este gatito de peluche? ¡Eureka! Mi genial invención está completa Es hora de poner en marcha mi plan ¡Tomas! ¿Qué pasa? ¿Quieres una revancha? Oye, ¿qué es esto? ¡Espera! Esto es una apuesta de bebida Pon tu dinero aquí Bien, aquí lo tienes Ok Tres, dos, uno ¡A beber! Solo tengo que beber lo más rápido Y ganaré ¿Cómo es que está bebiendo mucho más rápido que yo? Tengo que hacerlo aún más rápido ¡Ya casi acabo! ¡Listo! ¡Sí! ¡Yo gané! Y eso significa que me llevaré el dinero ¡Adiós! ¡Me voy de compras! ¿Cómo me ganó? ¡Espera! ¡Ella me engañó! ¡Yo tenía que beber mucho más! ¡Tina! Estoy tan lista para esta cena He pensado en ella todo el día No está lista sin ketchup No se acabó, ¿verdad? ¡Bien, dame eso! ¡Ups! ¡Soy más fuerte de lo que pensaba! ¡Aww! ¡Yo me encargaré de ello! ¡Qué desperdicio! De hecho Esto sería la solución Esta bomba salvará el día Toma un dispensador de jabón vacío Desenrosca la tapa Y con un embudo ¡Vierte el ketchup! ¿Ves qué fácil entra? ¡Eso bastará! Y pon el pico otra vez Bien, Emma Intentemos de nuevo ¡Guau! ¿Por qué no lo pensamos antes? Probemos ¡La cantidad justa! Deberías patentarlo, Liz Y la mejor parte ¡Oh, sí! ¡Es bueno! Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho ¡Terminé de arreglarme! ¡Hora de los rizos! Debo acomodar un poco ¡Perfecto! Con eso bastará ¡Oh, no! Lo dejaré más tiempo ¿Y? ¡Oh, vamos! Ni siquiera está caliente ¡Me rindo! ¡Oh, oh! ¡Sofía! ¡Mi cabello! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡Lo juro! Pero mira este rizo ¡Perfecto! ¿Lo harías otra vez? No sé si funcione otra vez ¡Guau! ¡Es increíble! No volveré a usar el rizador Parece que salí de un salón de belleza ¡Gracias! Me falta algún lugar a donde ir ¡Oh, Dios! Estoy cansado Pero todavía tengo mucho trabajo por hacer Menos mal que tengo mi café ¡Oh, caray! Quizá tome una pequeña siesta ¡Hurra! Es hora de maquillarme antes de la escuela Tengo mis cosas y pondré mi espejo aquí ¡Oh! ¡Oye, papi! ¡Despierta! ¡Oh, guau! Estaba tan cansado ¿Qué? ¡Oh! Tienes algo en la cara Mira, ¿ves? ¡Oh! ¡Qué demonios! Déjame sacarme esto ¡Oh, no! Mira estos círculos debajo de mis ojos Me veo horrible Bueno, tal vez esto pueda ayudar No O tal vez esto Espera, sé lo que ayudará Ven aquí, planta de aloe Necesito que ayudes a papá ¿De verdad crees que va a funcionar? Claro, primero necesito abrir la hoja Todo el gel y las cosas buenas del interior Se deslizarán directamente a la licuadora Y luego necesitaré un poco de agua Eso debería ser suficiente Y sacaré la hoja Es hora de mezclar el gel y el agua Así es suficiente Necesitaré este contenedor Ahora puedo verterlo dentro de este pequeño agujero Me detendré No quiero llenarlo en exceso Muy bien, ahora lo pondré en el congelador Le daré unos minutos para que se congele Me pregunto qué más debo hacer hoy Oh, debería ser suficiente tiempo Está listo para usar Aquí voy, papá Mira lo que te hice Un gel de aloe congelado Aquí, tómalo Tienes que frotarlo en tus ojos Sigue, no te detengas Está funcionando, lo sé Ahí ves Hizo que el círculo oscuro desapareciera Wow, esto es súper impresionante Tengo que usarlo en mi otro ojo Realmente me gusta lo fresco que se siente mi piel No puedo creer que hayas hecho esto tan fácilmente Realmente me salvaste hoy, hija Tengo que correr Oye, lo siento, llegué tarde ¿Cómo estás? Terrible, no he dormido en días Me veo espantoso Oh, entonces tienes que probar esto Mi hija me lo hizo Déjame mostrarte Solo debes frotarlo debajo de tus ojos Oh, wow Eso se siente espectacular Gracias Puedo recuperar el control ahora Mi pastel no se ve delicioso Huele aún peor ¿Alguna posibilidad de que quieras intercambiar pasteles? ¡Ey! ¿Qué es eso? Hay otro botón ahora Tiene un signo de interrogación ¡Lo intentaré! ¡Wow! ¿Qué diablos está pasando? ¿Ah? Estoy afuera ¡Sí! ¡Ya no tengo que mirar mi pastel! ¡Qué demonios! ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy vestido así? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está mi amiga? Bueno, bienvenido al desafío de decoración de pasteles, supongo Aquí voy Tengo una pequeña pistola de agua Me pregunto qué hay en ella ¡Oh! ¡Es un glaseado amarillo! Solo agregaré una cucharada a cada malvavisco Oye, ¿quieres intercambiar pasteles? ¡Oh! ¡Bien! Déjame poner un poco de esto en tu pastel ¡Wow! ¡Lo transformó totalmente! Voy a probar esta crema batida de la parte superior Oye, ¿te importa si pruebo un poco? Bueno, está bien Hazlo a tu manera Oh, lo convertiste de nuevo en el pastel de algas ramen sabor a pescado ¿Qué? ¿Y ahora también tengo que añadir pepinillos? ¿Cómo termina atrapado aquí? Bueno, abriré esto y sacaré un pepinillo ¡Qué asco! No soy un fanático de los pepinillos ¡Huelen asqueroso! Supongo que los alinearé en el pastel de esta manera ¡Ahem! Disculpa ¿Has visto a este forajido? Mira más de cerca ¿Tú también lo viste? ¡Es un buscado! ¡Oh no! ¡Ahí está ese pepinillo que están buscando! ¡Tengo que deshacerme de él! ¡Ah! ¡Vi eso! ¡Este pepinillo sigue escapándose! Pero no esta vez ¡Vienes conmigo! ¡Y usted también, señorita! ¡Aquí está su castigo! ¡Es hora de comerse sus pasteles! Así es Es la hora del pastel Bueno, está bien ¡Hagámoslo! ¡Mmm! ¡Me encanta el pastel! ¡Tanto glaseado y sirop de chocolate! ¡Mmm! ¡Los encurtidos y las algas no van bien con pastel! ¡Pero hay muchísimo pastel para comer! Bueno, ¿qué está pasando allí ahora? ¡Excelente! ¡Oye, Emma! ¿Quieres uno? ¡Oh oh! ¡Vamos, bolsa estúpida! ¡Es como si estuviera pegada! ¡Déjame intentar! ¡Veamos! ¡Esta cosa está muy cerrada! ¡No comeremos papitas hoy! Bueno, ya están afuera O algo así ¿Qué acaba de pasar? No limpiaré este desastre Así que lo comeré ¡Es como si me duchara en papas! Bien, un momento Podemos limpiar todo A menos que Esta cosa es muy versátil Quita el plástico de las toallitas Toma tu bolsa de papitas Pega esta pieza Y tendrás un contenedor seguro ¡Oh, Emma! ¿Tienes hambre? Ni siquiera puedo mirarlos ¡Pero esto es a prueba de explosiones! ¡Es brillante! ¡Veamos cuán rápido comemos! Sin importar lo que te guste llevar Todos tenemos jeans favoritos ¡Son tan cómodos! Bueno, usualmente ¡Oye! ¿Se encogieron o algo? ¡No! Parece que has crecido, Betty Gracias, comida rápida ¡No, no puede ser! Iré por mis leggings Podría comer algo salado Sé que tengo papas fritas ¡Rico! ¡Ya quiero! ¿No querías adelgazar? ¿Bella verá mi hamburguesa? ¡No hay moros en la costa! ¡Wow! ¡No te vi allí, Bella! La lechuga está bien Pero es lo único Perderás peso Contando la ingesta de calorías ¡Oh! Hay una solución más fácil Corta las porciones a la mitad ¡Es la película más aterradora! ¡Ey! ¿Palitos de zanahoria? Bueno, sí ¡Qué asco! No me lo tragaré Perdón, Bella Pero es asqueroso No puedo quitar mis ojos De la pantalla ¿Ya se acabaron? ¡Ya vuelvo! Tengo unos segundos Y comeré esto Pero debo ser más chiquilosa ¿Por qué no? Con un cúter Corte el envase de las toallitas Quita el plástico Y las toallitas Luego sirve tus caramelos ¡Vete irá por los M&M's! Esto cambia el juego ¡Oh! ¡Cómo extrañaba el azúcar! ¿Qué me perdí? ¡Ah! No mucho ¡Rápido! ¡Que no te vea! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Meh! ¡Meh! ¡Yay! ¡Sí! ¡Sí! ¡La campana! ¡Hora del break! ¡Es hora de una deliciosa Barra de chocolate! ¡Oh, sí! ¡Es tan buena! ¡Voy a comerla toda! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! Tina ¿Qué estás mirando? Tomas Estás en problemas ¿Recibiste el video? ¡Lo sé! ¡Por toda su cara! ¡Oh, rayos! ¡Me la comí toda! ¡Oh, la de Tina está completa! ¡Oye, Tina! ¿Puedo tomar un poco? ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Ya te comiste la tuya! ¡Ah! ¡Él preguntó si podía comerse mi chocolate también! ¡No tiene por qué ser tan mala! ¡Oye! ¡Espera un segundo! Tal vez si yo... No, no así. Pero ¿y si yo...? ¡Eureka! ¡Eso funcionará! ¡Es hora de empezar a cortar la barra de chocolate de Tina! ¡Hare un corte en este ángulo! ¡Y luego por esta línea! ¡Y también alrededor de esta última! ¡Saqué todas las piezas! ¡Es hora de reorganizarlas! ¡Hecho! ¡Ni siquiera podrá notarlo! ¡Tomas! ¡Me robaste ese chocolate! ¡Tu barra de chocolate está ahí! ¡Hm! Sin embargo, estás actuando de manera sospechosa. ¡Espera! ¿Por qué mi barra de chocolate tiene todos estos cortes? ¡Esto no me parece correcto! ¡Lo sabía! ¡Me robaste una pieza! ¡Tengo que correr! ¡Esa cosa! ¡Vaya! ¡Mi esponja se arruinó! ¡No me pondré esto en la cara! ¡Aleja eso de mí! ¿Por qué no usas uno de estos? ¡Se parece un poco, ¿no? Probemos con mi base. ¡No está mal! ¡Hasta se difumina en mi piel! ¡Qué idea tan brillante! ¡Siempre que no lo comas por accidente! ¡Hola! ¡Por favor, cuelga tu chaqueta! ¡Y ten! ¡Esto es para... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Se ve terrible! ¡Uy! ¡Mis manos están secas! ¡Es muy vergonzoso! ¿Y si me pide matrimonio esta noche? ¡No dejaré que mis manos se vean así! ¡Haré algo al respecto! ¡Guantes! ¡La solución más sencilla! ¡Aquí tienes! ¡Tu mesa está allí! ¡Uy! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Aquí voy! ¡Llegaste! ¡Te ves tan bonita! ¡Te pedí una bebida! ¡Te ayudo con esos guantes! ¡No! ¡Está bien! ¡Mis manos están frías! ¡Pero quiero besarla! ¡Ay, no! ¡Me quitó el guante! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasa a tu mano? Mejor te la devuelvo. ¡Ah! ¡No te preocupes! Todos tenemos la piel seca a veces. ¡Oye! Creo que puedo ayudar. ¡Mira ya! ¡Hay un aloe! ¿Crees que funcionará? ¡Bien! ¡Lo intentaré! Primero corta un poco de aloe. Luego añado miel. El aloe y la miel tienen propiedades curativas. Usaré un mortero para mezclarlos. ¡Es satisfactorio hacerlo! Debo sacar los beneficios del aloe. ¡Listo para frotar en mis manos! ¡Wow! ¡Están mucho más suaves ahora! ¡Ya puedes tomarla! ¡Con gusto! ¡Espera! ¡Una cosa más! ¡Oh, Dios! ¿Va a suceder? Está aquí en alguna parte. ¡Uf! ¡Hace mucho calor! Bueno, los dos nos sentimos mejor, ¿no? ¡Eso es, defensa! ¡Vamos! ¡Toma esa pelota y anotemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¿Quieres un dulce? ¡No! ¿No leíste el letrero? No se permite comida. Reglas son reglas. ¡Van a anotar! ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! ¡Estoy arruinada! ¿Quién come tantos dulces? ¡Por favor, no llana a mis padres! ¡Oh, oh! ¡Veo estrellas! ¡Pero también una gran idea! ¡Oh, sí! ¡Nos vemos! Toma una pelota de baloncesto y córtala por aquí. ¿Ves el espacio vacío? ¡Vamos a llenarlo! ¡Seguro cabe mucho ahí! ¡Tengo mi pelota, ¿ves? Oye, ¿te sientes mejor? ¿Qué? ¡Eso es increíble! ¡Mi favorito! ¡El juego es mejor de esta manera! ¡Oh, oh! ¡Escóndelo! ¡Solo vemos el partido! Ok. ¡Falta! Solo revisaré mi teléfono. ¡Alguien me llama! ¡Ah, qué lindo! ¡Quiero abrazar mi teléfono! ¡Claro! Yo te lo presto. ¿El vestido negro con tirantes? ¡Oh! Dejó su maquillaje. ¡Es mi oportunidad! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! ¡Tengo que hacer algo! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Esto funcionará! Bueno, bien. ¡Se ven lindos! ¡A soltar mi cabello y sacudirlo! ¡Ah! ¡Se pegó a mis labios! ¡No lo sé! ¡Tal vez no sea suficiente! ¿Debería usar esto? ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Solo un poco! ¡Es tan ligero! ¡Debo frotarlo en mis labios! ¡Hecho! ¡Puedo guardarlo! ¡Es mi oportunidad! ¡Oh, vaya! ¡Tus labios! ¡Sí! ¡Nos vamos a besar! ¡Oye! ¡Detén esto ahora! ¡Me quitaste el maquillaje! ¡Regresa! ¡Wow! ¡Uh! ¡Las chicas me dan miedo! Necesito maquillarme. ¡Me encanta este color! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oye! ¡Hola! ¿Puedo tomar esto? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Es mío! ¡Oh! El cabello de Noemí podría ser más bonito. La ayudaré. Rociaré tinte para el cabello en el cepillo. Este color realmente le quedará bien. Tendré que cubrir el cepillo. Con este alcanzará. No sospechará nada. Esto va a estar bueno. Bien que sigue. ¡Oh, mi cabello! Un cepillado rápido y estaré lista. ¡Oh! ¡Mi hermoso cabello! ¡Es púrpura! ¡Eso se ve genial! Haré el otro lado también. ¡Me encanta! ¡Gracias, Claire! ¡Oh! Sí, no hay problema. Tengo algo para ti. ¡Wow! ¡Otro día, otro brillo hermoso! ¿Por qué Julie tarda tanto? ¡Ya leí esto! ¡No siento mis piernas! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¿Hornea un pastel o qué? ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Al menos puedo tocar algo. ¡Ah! ¡Wow! ¿Cómo lo hace? ¡Toma! ¡Gracias! ¿Qué puedo hacer? ¿Látex líquido? ¿Qué podría hacer con eso? ¡Bingo! ¡Oye! ¿Le temes a la oscuridad? ¿Estás loco? ¡Es hora de que me divierta! ¿Qué? ¡Oh, rayos! ¡Prepárate para el maquillaje real! ¡Espera! ¡Ya estamos listos! ¡Wow! ¡Necesito tanto! ¡Acabemos con esto ya! ¡Se parece un poco a la leche! ¡Tal vez no sea tan malo! ¡Quizás sea un buen look para mí! ¡Lo admito! ¡Me cansa un poco! ¡Con esto será más rápido! ¡Sí! ¡Estamos mejorando! ¡Que no entre a mis ojos! ¡Empiezo a parecerme un payaso! ¡Tres botellas menos! ¡Se está secando bien! ¡Y se pone grueso! ¡Tal vez estos me ayuden! ¡No puedo hablar más! ¡Este charlatán se va a callar! ¡Cien capas listas! ¡Muy buen trabajo, Miles! ¡No salen, ¿no? ¡Oh! ¿Quieres mi ayuda? Solo tengo que levantar los bordes ¡Dios mío! ¡Se pegó a tu cabello! ¡Vamos! ¡Está apretado! ¡Wow! ¡Tengo tu cara! ¿De quién es esa cara? ¡Y allá va! ¡Este día empezó genial! ¡Una selfie! ¡La iluminación es buena! ¡Linda! ¡Tal vez mucho! ¡Veamos! ¿Por qué mi cara hace eso? ¡Ningún filtro va a arreglarme! ¡Una lente limpia es una feliz! ¡Hincha tus labios! ¡Y pon tu mejor sonrisa! ¡Oh, vamos! ¡Cómo arruiné estas! ¡No puedo publicar esto! ¡Buen día! ¡Hola, Ava! ¿Qué tal una selfie? ¡Pero recién despierto! ¡Achó! ¡Alergias! ¡Gracias! Ok, ¿cómo te ves mejor que yo? ¡Saliste de la cama! ¡No es justo! ¡Alguien se levantó con el pie equivocado! ¡Alto! ¿Puedo ir primero? ¡Por favor! ¡Aquí voy! Parece que es una especie de lata ¡Oh! ¡Oh no! ¡Es pulpo enlatado! Déjame abrirlo y ver qué tan mal está ¡Eso huele absolutamente asqueroso! ¡Sí! ¡Pero tiene que ir en mi pastel! ¡Esas son las reglas! Bueno, supongo que es mi turno de presionar el botón entonces ¡Oh! Tengo una goma de amascar rosa en polvo ¡Abriré esto para poder ponerlo en mi pastel! ¡Es hora de agregar mi polvo! ¡Mmm! ¡Puedo oler el sabor a fresa desde aquí! ¿Sabes qué? Voy a ponerme un poco en la boca ¡Wow! ¡Mira! ¡Me volvió rosa! ¡Te ves tan bonita! ¿Eh? ¿A dónde vas? Tengo una idea e incluye mi ropa para lavar Bien, aquí está mi ropa La voy a tirar a la lavadora Esta toalla también ¿Eh? ¿De dónde vino esta pelota? Bueno, también podría ponerla allí Esta hierba también, supongo Y este croc ¿Qué haces aquí? ¡Oye! También podrías entrar allí ¡Esto está muy estrecho! Y ahora añadiré la goma de amascar rosa en polvo ¡Muy bien! ¡Te veré pronto! ¡Volví! ¡Wow! ¡Me puso rosa la ropa! ¡Este polvo es asombroso! Todo tiene diferentes tonos de un bonito rosa ¡Aquí está la pelota! ¡Muy bien! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¿Me veo diferente? ¿Cómo es mi cabello? ¡Oh! ¡Mi ropa es tan linda! ¡Las dos somos tan lindas! ¡Gracias, chicle en polvo! Bien, volvamos a nuestros pasteles Tomemos una selfie para recordar esto ¡Increíble! ¡Oh! ¡Olvídenlo! ¿Eh? ¡Mira ese tipo! ¡Se cree muy importante! ¡Un segundo! ¿Qué tiene ahí? ¡Sí! ¡Huevo hervido! ¡Oh! ¡Amo los huevos! ¡Me acercaré! ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡No huele muy bien! ¡Ah! ¿Ves mi huevo? ¡No puedo dártelo! ¡Rayos! ¡Sigue la compasión! ¡Ah! ¿Qué intenta hacer? ¡Me asusta! ¿Por qué me mira así? Ok, consérvalo Lo pelaré ¡Listo! ¡Ya está! ¡Come el resto! ¡Ah! ¡Tiene tus gérmenes! Mejor retrocedo Ahora me siento mal ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué tiene ahí? ¿Qué escribe? Veamos ¿Cómo se divide un huevo? Tiene que haber un modo de resolverlo ¡Espera! ¡Tu bolígrafo! ¡Dámelo! ¡Ah! Estaba usándolo Tengo una idea ¡Desarmemos esto! Basura afuera ¡Solo quiero el resorte! ¡Sí! ¡Genial! ¡Eso es! Ahora el huevo Lo corto con el resorte ¡Bien! ¡De punta a punta! ¡Sí! ¡Un corte perfecto! ¡Soy muy lista! ¡Uh! ¡Se ve tan bien! ¡Ten tu mitad, amigo! ¡Gran trabajo! ¡Muy ingenioso! ¿Te comerás el resto? ¡Guau! ¿Listos para este tacón de bocadillos? Porque nosotros sí Pero como ya sabrán Los bocadillos requieren de un enfoque más sigiloso Ya sean dulces en tu sostén O rellena tus pantalones con pasta La regla de no comer bocadillos va a romperse ¡Te advertimos! ¡Esto se pondrá muy sucio! Pero si tienes hambre de trucos nuevos para escabullir comida ¡No te vayas! ¡No tenemos cubierto! ¡Vamos a comer, ¿sí? ¡Este lugar se ve bien! ¡Oí que la comida es genial aquí! ¡Oh! ¡Disculpe! ¿Su menú, señorita? ¿Cocina la comida en oro? ¡Todo cuesta una fortuna! Solo quiero otro minuto ¿Algo por debajo de 20 dólares? Voy a almorzar agua ¿Pudo ser más incómodo? ¿Agua del grifo? Gracias Cielos, ¿qué le pasa? Hola, amiga Siento llegar tarde Aquí está el menú ¿Dije que no? ¡Oh, claro! ¿Ya se fue? ¿Por qué traje mi propia comida? ¿Alguien quiere pie de chocolate? Este sitio es muy caro Para colar comida en un lugar de lujo Pégala a tu cuerpo Es como una liga secreta de caramelos Haz que tu vestido cubra todo ¿Quieres participar? Revisaré mi inventario aquí ¡Toma! ¡Rápido! Estoy en deuda contigo ¡Qué dulce alivio! Allá voy Estuvo cerca ¿Notaron que llegué tarde? ¿Qué me perdí? Algo aburrido, obvio Debí comer antes de irme Solo comeré a escondidas Mis papas fritas favoritas Ya se me hace agua la boca Algo huele mejor que... ¿Qué? Sabes las reglas Perdón Solo esperaré No me obligue a eso ¿No seguirás las reglas? No Entonces, vete Bien Comeré en otro lugar Sus reglas son ridículas ¿Debo morir de hambre? Espera ¿Y si uso mi carpeta? ¿Podría ocultarlas? ¡Sí! Vacía la bolsa de papas fritas Y sigue doblándola así Continúa hasta que esté al revés Usa dos brochas como este Y pégalos al fondo Pon las papas en la bolsa Luego enróllala Y asegura con otro broche Por último Pon los anillos de la carpeta Por las pinzas Cierra la carpeta de nuevo Esto será épico Actúa con calma Con calma Bella La comida se fue ¿Ve? Muy bien Sigamos Lo que no sabe la señora Appleby Es que están bajo mi nariz Solo no las hagas crujir Vi eso ¿Viste qué, Betty? Sin importar lo que te guste llevar Todos tenemos jeans favoritos Son tan cómodos Bueno, usualmente Oye ¿Se encogieron o algo? No Parece que has crecido, Betty Gracias, comida rápida No, no puede ser Iré por mis leggings Podría comer algo salado Sé que tengo papas fritas Rico Ya quiero ¿No querías adelgazar? ¿Bella verá mi hamburguesa? No hay muros en la costa ¡Wow! No te vi allí, Bella La lechuga está bien Pero es lo único Perderás peso Contando la ingesta de calorías ¡Oh! Hay una solución más fácil Corta las porciones a la mitad ¡Es la película más aterradora! ¡Ey! ¿Palitos de zanahoria? Bueno, sí ¡Qué asco! No me lo tragaré Perdón, Bella Pero es asqueroso No puedo quitar mis ojos De la pantalla ¿Ya se acabaron? Ya vuelvo Tengo unos segundos Y comeré esto Pero debo ser más Siquilosa ¿Por qué no? Con un cúter Corte el envase De las toallitas Quita el plástico Y las toallitas Luego sirve Tus caramelos Betty irá Por los M&M's Esto cambia el juego ¡Oh! ¡Cómo extrañaba el azúcar! ¿Qué me perdí? ¡Ah! No mucho ¡Rápido! ¡Que no te vea! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Qué bueno! Muy bien, señor ¡Entre! ¡Uno, por favor! Bueno, pero tire eso Sin comida en el cine ¡Pero acabo de comprarlo! ¡Por favor! No entraré con esto Seré más sigilosa ¡Mira mis nuevos pompones! Soy solo una porrista, ¿ves? ¡Vamos, equipo! ¡Wow! ¡Sí! Uno para mí, señor Interesante atuendo para el cine Pero me gusta ¡Gracias! Diviértase, señorita Otro día, otra clase Y me vendría bien Un aumento de energía ¡A la ciudad del azúcar! Solo eres vigorizante ¡Oye! ¿Acaso huelo lo que creo? ¿Ah? Bien, toma Solo mordisco, ¿sí? ¡Oye! ¡Lo estás comiendo todo! Estuvo muy bueno Sí, ¿verdad? ¡Mi barra de chocolate! Debo esconder mejor mis cosas Lejos de los sucios dedos de vela ¿Pero cómo? Tengo muchos lápices Y menos mal Pega tus lápices en línea recta Pon la barra al extremo Hazla rodar como un burrito De ese modo estará escondida ¡Por fin el chocolate es todo mío! ¡Róbame ahora, vela! Debí pensarlo antes ¿Huelo a chocolate? ¡No veo nada! ¿Qué? Nada que ver aquí Mi nariz te vio confundirse O me dio migraña ¿Estos trucos te dieron hambre? ¿Cuál probarás la próxima vez que debas comer? Comparte este video con tus amigos Y enseña tus secretos Y como siempre Suscríbete al canal de YouTube De 123GO Para ver más videos increíbles Brian es tan tierno ¿Quieres salir conmigo mañana? ¡Sí! ¡Sofía! ¿Qué? Tengo una cita con Brian ¡Claro que sí! ¡No! ¿No me crees? ¿No te das cuenta? ¡Oh, no! ¡Todo menos un grano! Lo siento Sigue siendo muy bonita Quisiera poder ayudar Tal vez pueda Prueba con este diente de ajo ¿Qué? Pásalo por el grano Su jugo reduce la inflamación A la mañana no habrá rastros ¡Ah! ¡Qué bien descansé! ¡Creo que se fue! ¡Sofía! Alguien despertó con la cara impecable ¡Guau! ¡Qué truco tan simple! Mejor prepárate Llámenme domadora de granos Este lugar se ve bien Oye que la comida es genial aquí ¡Oh, disculpe! ¿Su menú, señorita? ¿Cocinen la comida en oro? ¡Todo cuesta una fortuna! Solo quiero otro minuto ¿Algo por debajo de 20 dólares? Voy a almorzar agua ¿Pudo ser más incómodo? ¿Agua del grifo? Gracias Cielos, ¿qué le pasa? Hola, amiga Siento llegar tarde Aquí está el menú Dije que no ¡Oh, claro! ¿Ya se fue? ¿Por qué traje mi propia comida? ¿Alguien quiere pie de chocolate? Este sitio es muy caro Para colar comida en un lugar de lujo Pégala a tu cuerpo Es como una liga secreta de caramelos Haz que tu vestido cubra todo ¿Quieres participar? Revisaré mi inventario aquí ¡Toma! ¡Rápido! Estoy en deuda contigo ¡Qué dulce alivio! ¡Allá voy! Estuvo cerca ¡Sí! Hora de un baño de burbujas Esto será tan relajante Tengo mi tableta Así que estoy lista para mojarme Y hora de mirar mis videos Necesito una bebida también Este es uno de mis canales favoritos ¡Oh! Mi bebida se fue Fijaré esto justo aquí Ok Ahora podré servir más, Fanta ¡Ah! ¡Mi tableta! ¿Dónde está? ¡Debo salvarla! Un agradable baño de burbujas No puedo esperar a ver mis videos Aunque esto podría ser peligroso para mi tableta Debe haber algo que pueda hacer ¡Oye! El gancho para la ropa Es así que es la solución Solo colgaré esto aquí Y agarraré una bolsa de cierre Está bien asegurada aquí Y a prueba de agua Y ahora puede ser abrochada el gancho ¡Excelente! Es casi como mi cine en casa privado Con burbujas y popotes elegantes, claro Ahora a ver mis videos ¡Guau! ¡Qué gran noche! ¡Ah! ¡Mi bocadillo nocturno! ¡Vaya! ¿Es hoy? ¡Ay no! ¡Voy tarde! A darme prisa Vaya, mi pelo está grasoso No lo usé bien ¿Y ese olor? Mejor me lo lavo Espera, ¿no hay agua? ¡Yu-hu! ¡Agua! ¿Estás ahí? ¡Ay! ¿Qué hago ahora? Tal vez si uso talco Va mi cabello Luego froto Funcionó bien El talco quitó la grasa Mi cabello parece lavado Lista para mi fotografía ¡Ah! ¡Ah! ¡Chau! ¡Salud! Bien Debo irme Me siento con suerte ¿Vamos? ¡Oh! ¡Oh bueno! ¡Sí! ¡Dos manos de nuevo! Echemos un vistazo ¿Mejillones? No me gustan mucho los mariscos Lucen asquerosos ¿Qué tienes? Esto es incómodo También son mejillones Ni idea de cómo haré esto Voy a intentar Buena suerte La necesitaré Es tan viscoso Es solo comida ¡Oye! Está muy bueno Te tomo la palabra Lo comería todo el día ¡Me encantan! Saben tan frescos ¡Qué rico! ¡Ah! El último Me gustaría tener más Bien, es tu turno ¿Qué tan malo puede ser? No quiero ensuciarme ¡Ve por ello! ¡Huele mal! Pero lo comeré Bueno, ¿verdad? ¡Oh sí! ¡Rico! Dame más Mi nueva comida favorita No tan rápido No tan rápido ¡Ah! Creí que eso funcionaría Toma Y cómete el mejillón Ok, lo haré Está atascado Está atascado ¿Me golpeaste con un mejillón? ¡Ups! Ya está Se acabó el buen policía Dame eso ¡Oye! ¿A dónde fue? ¿Ah? Abre bien ¡En el blanco! ¡Qué asco! ¡Debo lavar mis dientes! ¡Ah! ¿De qué te ríes? Pregunto si debería hacerme otro ¡Hola! ¡Quiero ese! ¡No te muevas! ¿Qué? Ah, ¿Hola? Sí, un minuto ¿Será muy afilado esto? Seguro me vendría bien ¿Y si lo pusiera en esto? ¡Qué raro! Debería remarcar aquí ¡Hola! Este lugar es súper genial, amiga ¡Oh! Ah, sí, supongo ¿Tú te hiciste un tatuaje? Ah, sí ¿También quieres uno allí? Nah Yo quiero uno justo por aquí abajo ¿Ves? Muy bien ¡Qué emocionante! Es más blando de lo que esperaba ¡Se siente bien! ¡Listo! Menos mal ¡No! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Oye, ¿qué haces en mi silla? No tatuaste a ese tipo, ¿sí? Sí lo hizo Y este es tu castigo Parece justo ¿Por qué no empiezas? Ajá Esto va a doler 100 capas de tinta ¡Aquí vamos! Las cosas se ven bien por ahora Espero que tengas suficiente espacio ¡Guau! Ahora tienes una manga Nadie se meterá contigo después de esto ¡Ya casi listo! ¡Descuida! ¡Guau! ¡Ya vuelvo! Oye, ¿qué haces? Este libro se ve bien ¿Qué tal esta imagen? ¡Linda! ¡Más esta! ¿No es increíble? ¡Soy un genio! Lo siento Me quedé sin espacio allá ¡No veas! Debo concentrarme ¡Tarán! ¿Estás loco? ¿Oh? ¡Guau! ¿Qué hay? ¿Les gustan mis tatuajes? ¡Sí! ¡Más esos! Yo también puedo ¡Nos queda mucha tinta! ¡Oye! ¡Lanzaré esto! ¿Qué salió? ¿Es bueno? ¡Guau! Creo que no tengo elección ¡Solo evita moverte! ¿Se ve genial? ¿Qué tal este ahora? ¡Oh! ¡Este! ¿O este pequeño? ¿Qué piensas? Podría ser, ¿no? ¡Descuida! ¡Queda excelente! ¡Y me tatúas la mejilla! ¡Que brillen tus mejillas! ¡Ni siquiera lo podré ver! ¡Oh! Creo que me quedé sin tinta ¡Descuida! ¿Piensas en todo? Parece que nos va a alcanzar ¡Listo! ¡Estoy agotada! ¿Qué hicimos? ¡Sí! ¡Es ella! ¡No! ¡No! ¡Delincuente! ¡Aléjese! ¡No! ¡No te ronda! ¡Sí! ¡Soy tan feliz! Podré con solo una mano ¿Lista? ¡Qué rico! ¡Una galleta! Espera No es una galleta normal Se ve bien No puedo esperar a probarla ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Seamos rápidas! ¡Vamos! ¡Hasta ahora voy bien! ¡Es muy difícil con una mano! ¡Quieta! ¡Vamos! ¡Estoy sudando! ¡Es divertido! ¡De hecho lo disfruto! ¡Ya casi! ¡A ser creativa! ¡Última parte y listo! ¡Te ves diferente! ¡Luz roja! ¡Ay no! ¡Por favor no! ¡Es mi oportunidad! ¡No puedo fallar! ¡Terminado! ¡Y en una sola pieza! ¡Oh! ¡Sí que lo olvidé! ¡Luz verde! ¡Por fin! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Es tan injusto! ¿En serio? ¡Tienes algo en tu pelo! ¡Lexy hizo trampa! ¡Odio este juego! ¡Relájate! ¡Come una galleta! ¡Un poco más y terminamos! ¡Da un poco de miedo este lugar! ¡No debería ser esto! ¡Cálmate! ¡Todo estará bien! ¡Cuánto más tardará! ¡Está bien! ¡Acabamos! ¡Uy! ¡Se ve tan genial! ¡Bueno, puedo hacerlo! ¡Sé valiente! ¡Oye! ¿Qué buscas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Harías esto en mi brazo? ¡Uf! Lo siento, no. ¿No? ¿Por qué? ¡Lea los letreros, debes tener 21 años. Lo siento, yo no hago las reglas. ¡Ah! Bien, supongo que me iré. Sería una buena idea. ¡Ey! ¿Quién sigue? ¡No es justo! ¡Fui tan valiente yendo ahí! ¡Y ahora se me corre el maquillaje! ¡Hoy fue el peor día! ¡Ni siquiera fue amable conmigo! ¡Oh! No recuerdo comprar esto. ¡Espera! ¡Esto puede ayudar! Haré una plantilla. Bien, lo pondré en mi brazo. Ahora el pegamento. Lo regaré con el pincel. ¡Listo! Y ahora, brillo. No debo dejar ningún lugar vacío. Lo presionaré para que se vea bien y suave. ¡Ah, sí! Ahora la gran revelación. ¡Qué lindo! Quitaré el brillo extra. ¡Guau! Resultó increíble. Tomaré algunas fotos de esto. Y tengo que ponerlas en Instagram. ¡Oh, no! ¡Viene mamá! ¡Evidencia afuera! ¡Uy! ¡No se desprende! ¡Oh, mírate! Hazme un favor y recoge todo esto. ¡Claro! ¡Te amo, mami! ¡Oh! Estuvo cerca. ¿Notaron que llegué tarde? ¿Qué me perdí? Algo aburrido, obvio. Debí comer antes de irme. Solo comeré a escondidas. ¡Mis papas fritas favoritas! ¡Ya se me hace agua la boca! Algo huele mejor que... Algo huele mejor que... ¿Qué? Sabes las reglas. Perdón. Solo esperaré. No me obligue a eso. ¿No seguirás las reglas? ¿No seguirás las reglas? ¡No! Entonces, vete. ¡Bien! Comeré en otro lugar. Sus reglas son ridículas. ¿Debo morir de hambre? Espera. ¿Y si uso mi carpeta? ¿Podría ocultarlas? ¡Sí! Vacía la bolsa de papas fritas. Y sigue doblándola así. Continúa hasta que sea al revés. Usa dos brochas como este. Y pégalos al fondo. Pon las papas en la bolsa. Luego enróllala. Y asegura con otro broche. Por último, pon los anillos de la carpeta por las pinzas. ¡Cierra la carpeta de nuevo! ¡Esto será épico! Actúa con calma, con calma. ¿Vela? La comida se fue, ¿ve? Muy bien, sigamos. Lo que no sabe la señora Appleby es que están bajo mi nariz. Solo no las hagas crujir. ¡Vi eso! ¿Viste qué, Betty? ¡Este ejercicio es divertido! ¿Quién no ama hacer una? Debo descansar. Y comer, al parecer. Nadie está mirando. Voy a comer un poco. Sí, ya puedo saborearlo. Y no olvido echar salsa. ¡Oh, oh! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Sabes las reglas? Estuve tan cerca. ¡Ay, clase de gimnasia! ¡Un minuto! ¡Puedo ocultar estas cosas! Primero, mangos fuera. Pasa la cuerda por los tubos plásticos. Usemos la salchicha central. Entierra y empuja hasta el final. No olvides el otro lado. ¡Probemos a este bebé! ¡Funciona! Solo hago ejercicio, ¿ves? Sigue con ese buen trabajo. Y lo creyó totalmente. ¡Hola, proteína! Las mentes hambrientas piensan igual. ¡Certido! ¡Sí! ¡Ah, no puede ser! Espero que sea algo. Echemos un vistazo. ¿Maíz? Eso no es emocionante. Hasta huele aburrido. Ok, lo probaré. ¡Es duro! No puedo morderlo. Ok, es mi turno. Debe haber un truco para hacer esto. ¡Oh, mira ese caramelo! ¡Es increíble! Mi dentista se enojará mucho. ¡No se abre! Probaré con este paquete. Me pregunto qué hace esa cuerda. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Es un gran servicio! ¿Estás bromeando? Podría adaptarme. Podría adaptarme. Con permiso. Estoy tan enojada ahora. ¡Ah, ok! ¡Más despacio! Yo consigo maíz y ella caramelos. ¿Y un mayordomo? ¡Tengo que masticar! ¡Espera! No es justo. ¿Y ese olor? ¡Wow! ¡Palomitas de maíz! ¡Para! ¡Es tu agadieta! ¡Nunca pensé que diría esto! ¡Pero son muchos dulces! ¡Están por doquier! ¡Así está mejor! ¿Se acabó? ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es un tazón de caramelos! ¡Se ve delicioso! ¡Probemos! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Echemos caramelos! ¡Me gusta tu estilo! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Qué magnífico! ¡Da pena comerlo! ¡Pero lo haré! ¡Vamos! ¡Toma un poco! ¡Qué rico! ¿Y la mejor parte? ¡No tenemos que limpiar! ¡Perfecto! Bueno, tenemos un botón esta vez. Yo iré primero. ¡Oh! ¡Un plátano! ¡Eso es mejor que muchas de mis otras cosas! ¡Oh, Dios mío! ¡Algo está pasando! ¡Es tan hermoso! Ok, es tu turno. ¡Aquí voy! ¡Oh! Parece que tengo algodón de azúcar. Déjame abrir esto y sacarlo. Voy a poner un poco por aquí. ¡Se ve bien! Y voy a hacerle una pequeña prueba de sabor. ¡Eso se ve bastante bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Mírame, soy salvaje! ¡Guau! ¡Sí que lo eres! ¡Soy como una científica loca ahora! Déjame poner un poco de estos aquí. Esto huele bien. También agregaré un poco. Quizá también algo de este líquido de color rojo. Es hora de abrir esta botella de aspecto aterrador. Oye, hiciste que mi plátano se vuelva rojo. Déjame oler y probar un poco de esto. ¡Oh! ¡Regresé a la normalidad! Así está mejor. ¡Oh, cierto! ¡Mi plátano! ¡Mi ahora rojo plátano! Quizá esté bien así. Huele raro. Supongo que lo agregaré a mi pastel. No lo sé. Al menos el color es bonito. ¡Regresó la cuerda! ¡Tiraré primero esta vez! ¡Ja! Es un teléfono celular. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Definitivamente no es comida ni dulces. Sí, esto es real. Supongo que lo dejaré aquí. No, eso no funciona. No tengo ni idea de qué hacer con esto. Veamos qué me toca a mí, supongo. ¡Oh! Una bolsa de gomitas. Pero tienen forma de ratones. Probaré uno. A ver cómo sabe. ¡Mmm! No está tan mal. Espera. ¿Qué diablos es eso ahí? ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Hay un ratón allí! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Oh, ya sé! ¡Apúrate! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Un ratón? Necesitamos que vengas a salvarnos. Definitivamente puedo ser fuerte, pero te veré más tarde. ¿Qué demonios? ¿Acaba de abandonarnos? Bueno, seré valiente y nos salvaré. ¡Aquí voy! ¡Ah! Creo que lo capturé. Déjame echar un vistazo. ¿Ah? Esto es raro. Se convirtió en una de las gomitas de ratón. ¿En serio? ¿El ratón se ha ido? ¿Eso es lo que nos asustaba? Creo que exageramos. No lo sé. Amo pintar. Es tan relajante y maravilloso. Ahora este color rosa. Es bonito. Ah, tengo un mensaje. Veamos. ¡Uuuh! ¿Una fiesta arcoiris? ¡Esta noche! ¡Genial! Ok. Buscaré algo apropiado. Ups. Pincel. Muy bien, guardarropa. ¿Qué tienes? Esto no está bien. No tengo nada colorido. Bueno, ¿qué hago? Quiero ser como un arcoiris. Oh, espera. Mis pinturas son súper coloridas. Haré algo con ellas. Soy una genio. Bien. Hora de un arcoiris. Tomaré pinturas y pinceles. Haré ambos colores a la vez. Pondré colores en mis ojos. Voy a cambiarlos en la parte de abajo. Luce genial, pero es una fiesta arcoiris. Falta color. Usaré un pincel más grande para esto. Con estos colores, estoy lista para seguir. Aquí vamos. Bien. Sigue esta máscara verde. Muy divertida. Cuido que el color quede en mis pestañas. Ya sé. Un poco de color de cejas. Naranja. Debo darles forma. Se empieza a ver genial. Aquí vamos. Solo un poco más. Listo. Y ahora algo más. Ay, Dios. Estas pecas azules son tan hermosas. Ojalá pudiera tenerlas siempre. Bien. Terminé con mi maquillaje arcoiris. ¿Y eso? ¿Cuántas luces? ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! Vaya, tu maquillaje es increíble. ¿Lo hiciste tú? Es divertido. Gran elección para esta fiesta. Voy a sorprender a todos con esta cena. El secreto son los ingredientes frescos. ¡Sí! Huele a pollo listo. ¡Qué delicia! Está más seco de lo que quería. Tal vez aún sepa bien. Creo que puedo arreglarlo. ¿Por qué no sonó mi temporizador? ¡Gah! ¡Me fallaste el arma estúpida! ¡Debo pensar rápido! ¡Lo tengo! ¡Soy brillante! ¡Hola! ¡Me gustaría hacer un pedido! ¡Gracias! ¡Qué rápido! ¡Muchas gracias! ¡Huele mejor que lo mío! ¡No es una belleza! En mi plato parece mi creación. ¡Mi invitada! ¿Algo huele bien aquí? ¿Es para mí? ¡Lo hice yo mismo! ¡Está caliente! ¡Cuidado! ¡Ensucia un poco, ¿no? Podría decirse. Pues ya me llené. Aunque sabía bien. ¡Oye! ¡Te enseñaré un truco! ¿Listo? Toma una tortilla y córtala a la mitad. Pon diferentes cosas a cada triángulo. Puede ser relleno o condimentos. Dobla cada cuarto de esta manera. Un pliegue a la vez. ¡El último! ¡Perfecto! ¡Y libre de caos! ¡Aquí tienes! ¡Delicioso, ¿verdad? ¡No comerás tacos como antes! ¡Hola, chicas! ¡Vamos a hacerte un nuevo peinado, Naomi! ¡Me estoy mareando! ¡Una vez que tu cabello esté retorcido, lo acomodaré en un moño! ¡Está bien! ¡Puedes parar! ¡Uf! ¡Ahora solo tenemos que fijarlo en su lugar! ¡Eso es todo! ¡Rápido, fácil y se ve muy bien! ¡Odio limpiar! ¿Por qué todo tiene que estar tan sucio? Esto me está tomando una eternidad. Debe haber una manera más fácil de limpiar. ¡El cabello me incomoda! ¡Uf! ¡La maldición de tener el pelo largo! Ni siquiera puedo ver lo que estoy haciendo. ¡Uf! Necesito conseguir una persona para limpiar o un robot de limpieza. ¡Oh! ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Deja de comerme el cabello! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Necesito hacer algo al respecto! ¡Oh, tijeras! ¡Justo lo que necesito! ¡Tú pediste esto! ¡Espera! ¡Tal vez no debería hacerlo! Podría usar estas bandas para el cabello. Parece una mejor idea. Separaré dos mechones de la parte delantera de mi cabello. Luego los ato juntos debajo de mi barbilla. Justo así. Necesito otra banda. Ahora separo este mechón de cabello y lo ato a otro. Pondré esta banda un poco más abajo que la primera. ¡Se ve bien! Haré lo mismo con el otro lado. Quiero crear un efecto de rejilla. Ahora sé cómo me vería con barba. Muy bien, está casi terminado. Me ataré el cabello en la parte de abajo. Solo necesito asegurarme de que quede firme. estoy tan contenta de haber pensado en esto en lugar de cortarme el cabello. Pero tengo una cosa más que hacer. Lo voltearé sobre mi cabeza. ¡Guau! Es perfecto. Mi cabello no se interpondrá en el camino ahora. Supongo que será de volver a limpiar. Tengo tantos cabellos sueltos. Por suerte tengo gel. esto debería mantenerlos en su lugar. No puedo hacer que mi cabello se asiente bien. ¿Qué estás haciendo, Naomi? ¿Me prestas un poco? Por supuesto. ¿Cuánto usas? Solo un poco más. Es mejor prevenir que lamentar. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Estoy muy agradecida. Ah, claro. Me lo pasaré por el cabello. ¡Oh, sí! Perfecto. Mi cabello definitivamente no se va a mover ahora. ¿Lo usaste todo? ¿Es todo lo que queda? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, ya sé! Necesito tomar algo de mi bolso. Lo tengo. Esto es justo lo que necesito. ¡Guau! Este hilo dental me ayudará. Pasaré el hilo por mi cabello. La cera que contiene lo suavizará. Está funcionando. Mi cabello está perfecto. ¡Oh, me gusta tu cabello! ¡Gracias! Lo arreglé con hilo dental. ¿Me lo prestas? Ah, debería haber sabido qué sucedería esto. Ok, necesito nuevos amigos. Este libro es muy bueno. No puedo dejarlo. No puedo esperar a saber qué sucede. ¿Qué dice aquí? Necesito más luz. No puedo leer. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué asco! ¿Quién hizo eso? Necesito limpiar mi mano. Ajá, toallas de papel. Eso servirá. No, no puede ser. ¿Eso es chicle? ¿De dónde vino? Necesito deshacerme de esto. ¡Oh, ¿para qué lo agarré? Es asqueroso. No puedo sentarme ahí. Leeré en mi cama. Momento. ¿Hay algo en mi cabello? ¡Oh, Skye! Hola, compañera. ¿Este es tu chicle? Oh, me tengo que ir. Oye, regresa aquí. Oh, bien. Mira. Bien. ¡Oh! Tengo una idea. ¡Farkle! Volveré enseguida. No te muevas. ¿Skye? ¿Qué? Esto arreglará todo. ¿Espuma para el cabello? ¿Qué? Tienes mucho que aprender. Mira esto. La pondré en tu cabello. ¿Cómo va a ayudar? Y luego puedo quitar el chicle de inmediato. ¡Wow! ¡Brujería! Bastante bien, ¿ah? ¡Dios mío! ¡Eres increíble! ¡Gracias! Me pasa más seguido de lo que te imaginas. ¡Oh, vaya! Ni siquiera lo intentes. Nunca viste nada. ¡Wow! Estoy tan aburrida. Necesito maquillarme. Me encanta este color. ¡Oh, ya sé! ¡Oh, oye! Hola. ¿Puedo tomar esto? ¡Por favor, por favor! ¡No, es mío! ¡Oh! El cabello de Noemí podría ser más bonito. La ayudaré. Rociaré tinte para el cabello en el cepillo. Este color realmente le quedará bien. Tendré que cubrir el cepillo. Con este alcanzará. No sospechará nada. Esto va a estar bueno. Bien que sigue. ¡Oh, mi cabello! Un cepillado rápido y estaré lista. ¡Oh! ¡Mi hermoso cabello! ¡Es púrpura! Eso se ve genial. Haré el otro lado también. ¡Me encanta! ¡Gracias, Claire! ¡Oh, sí, no hay problema! Tengo algo para ti. ¡Wow! ¡Qué gran entrenamiento! Siente como quema. ¿Por qué es tan difícil hacer ejercicio? Bien, ahora zancadas. ¡Odio las zancadas! Eh, disculpa. Estás en mi camino. ¿De verdad? ¡Wow! ¿Hay algún problema? No, solo continúa. Como sea. Esto es muy gracioso. Mira tu cabello. Me encanta esto. ¿Estás hablando de mí? ¿Qué le pasa a mi cabello? Mmm, está un poco desordenado. Es cierto, está muy desordenado. Tengo que atarlo. ¡Oh! Necesito esos cordones de zapatos. Es hora de ser astuta. Uf, necesito un descanso y una bebida. Soy como un ninja. Nunca sabrá que estoy aquí. Necesito ser rápida. ¡Ajá! Así está mejor. ¡Casi los tengo! ¡El crimen perfecto! Pasaré el cordón por mi trenza. Y lo mismo con la otra trenza. Es como atarse las zapatillas. Seguiré a lo largo del cabello. Ahora me desharé del cabello en la parte de atrás. Ya no tengo desprolijo. Y puedo continuar con mi entrenamiento. Bien, volvamos. ¡Wow! Su cabello se ve bien. Tengo que seguir adelante. Es mejor que el mío. Estoy realmente impresionada. ¡Vaya! ¡Ush! Bien, eso dolió. ¡Ah! ¡Te caíste de cara! ¿Disfrutaste el viaje? Mejor me lavo las manos. Me gusta cómo huele este jabón. ¡Diablos! ¡Es tan resbaloso! ¡Te atrapé! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Oh, vamos, jabón! ¡Necesito que te quedes quieto! ¡Ya no más resbalones! ¡Oh, vamos! ¿Cómo pasó eso? Ok, debe haber algo que pueda hacer. ¡La jabonera! ¡Claro! ¡Y adentro, jabón! Este es tu nuevo hogar. ¡Cielos! ¡Oye! ¿Qué diablos? ¡Se derritió todo! ¡Es muy asqueroso! ¡Ey! ¡Detesto esto! ¡Asco! ¡Ni siquiera quiero usarlo! Está bien, solo conseguiré otra barra. Pero si la pongo ahí, solo se volverá asquerosa. Piensa, Jennifer, piensa. ¡Oh, eso podría servir! Hora del viejo y confiable pegamento caliente. Un lindo rectángulo con una brecha hacia el lavabo. Y necesito agregar algunos carabatos también. ¿Justo así? Perfecto. Hora de lavar mis manos. Las barras nuevas de jabón son lo mejor. Y ahora el jabón puede reposar justo aquí. ¡Funciona! El agua se está drenando. Ahora el jabón no se pondrá asqueroso o resbalará hacia el lavabo. ¡Problema resuelto! ¡Qué loca historia, ¿no? ¡Eso me recuerda! ¡Sí! Kevin quiere que vaya a una fiesta. ¡Tienes que ir! Ojalá Kevin me invitara a una fiesta. Bailaría mucho en sus brazos. ¿Puedo ir también? Pero así no. ¡Oh! No tengo maquillaje. Yo te cubro, Ava. No hay maquillaje que yo no tenga. Cambiemos tu imagen. ¿Sí? ¡Ok! Pero tengo lo mío aquí. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ah! Es mi brocha. Bonita, ¿no? ¡Ah! Es interesante. Me gusta usar lápices. El contorno transforma mi cara. Aunque parezca raro primero. La frente está lista. Ahora un tono claro. Esto es crucial. Parece pintura facial, ¿no? Y ahora la parte de la mezcla. ¿Ves? Funcionó. ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! Bajo los pómulos, ¿eh? Despacio con eso. Sí. Bajo los ojos. Estás demasiado entusiasmada. Ahora mezclo, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Debes practicar tu técnica. ¡Me veo fabulosa! ¿Vamos? Supongo. ¡Guau! Listo. Por fin estoy lista para salir. ¡Oh, no! ¡Un estornudo! ¡Achú! Pero... ¿Qué diablos me pasó? Algo definitivamente no está bien. Necesito un espejo. ¡Guau! ¡Mi cara está cubierta de joyas! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Es hora de ir a sorprender al público! ¡Vamos, Tasha! ¡Es hora de salir! ¡Tu cabello se ve fantástico hoy! ¡Oye! ¡Mira lo que tiene! ¡No puede ser! ¡Tu muñeca es hermosa! ¡Amo su cabello! ¿Cuál es su nombre? ¡Oh! Todos están enamorados de su muñeca. Darla. Creo que deberíamos hacer algo con tu cabello. ¡Espera! ¡Sé lo que podemos hacer! No puedo cambiar a mi muñeca, pero puedo transformarme a mí. Comenzaré con estos lentes de contacto verdes. Y ahora el maquillaje. Voy a usar este lápiz blanco en mis párpados. Y luego usaré un pincel para difuminarlo. A continuación, este rosa brillante. Lo usaré en el exterior de mis párpados. Ahora el brillo. ¡Es lo mejor! Solo un poco sobre el blanco. Necesitaré hacer un buen ojo de gato con mi delineador. Tampoco puedo olvidar la parte de arriba. Ahora un poco más de rosa. Y por supuesto, más brillo. ¡Aquí vamos! Los ojos quedaron muy bien, así que es hora de la esponja. Muy bien, eso es suficiente de la esponja. Aplicaré un toque de rubor con mi broche y luego pasaré a las cejas. Ya les he dado forma, así que ahora necesito agregar un poco más de color. ¡Hora de los labios! Último paso. Pestañas postizas. ¿Pensaste que había terminado? No, caíste. Dos pequeñas líneas blancas en mis labios se verán como reflejos. Y ahora, por supuesto, necesito pelo. El pelo está fijado. Ahora un poco más de maquillaje. Pintaré mi línea de cabello con este marrón. Y ahora algunas líneas blancas más. ¡Y he terminado! Me veo espectacular. Es tan encantadora y... ¡Oh, Dios mío! Así es, estoy de vuelta en clase. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Mírala! Te pareces a su muñeca, pero mejor. Lo siento, Tasha. Te veré más tarde. Mírenme a hacer mi baile de muñecas. Muy bien. Creo que mi mesa de helados finalmente está lista. Solo mírala. ¿Me está mirando? ¡Ey, helado! Ven y cómpralo aquí. Sí, aquí está tu cono de helado. Muchas gracias y disfruta. ¡Helado! ¡Fresco y delicioso! ¡Solo por hoy! Sí, mi helado es un gran éxito. Uno para ti y otro para ti y para ti también. ¿Qué? No puedo creer que ya haya ganado tanto dinero. ¡Ey, tengo helado aquí! ¡Es delicioso! ¿Por qué nadie quiere comprar mi helado? Es igual de delicioso. ¡Espera! Quizás sea mi look. Bueno, comenzaré con el color de ojos. Creo que me quedo con el azul. Y ahora usaré uno de mis conos de helado. Trasé el cono y ahora necesito servilletas de papel y látex líquido. Arrugaré el papel y lo sumergiré en el látex. Ahora lo pondré alrededor del círculo que dibujé. Debo asegurarme de hacerlo. ¡Aquí vamos! ¡Hecho! Ahora tomaré el cono de vuelta y volveré a colocar el cono en el lugar que tracé. ¡Ok! Usaré este lápiz blanco para trazar una línea en mi cara. Todo el camino hasta mis labios y barbilla. ¡Ok! Eso debería ser suficiente. Ahora usaré esta paleta de pintura rosa y pincel. Lo frotaré en el papel ahora que está seco. Cubriré todo el papel y luego empezar a pintarme la cara. ¡Hecho! ¿Sabes qué sigue? ¡Chispas! Las rociaré sobre el cono y la pintura. También las pondré en mis labios y en mi párpado. ¡Y he terminado! Parece que tengo un cono derretido en la cara. ¡Es hora de volver a vender helados! ¡Helado! ¡Tengo helado aquí! ¡Wow! ¡Mírala! ¡Ahí es donde voy a comprar mi helado! ¡Wow! ¡Tu maquillaje es increíble! ¡Gracias! ¡Aquí está tu helado! ¡Yo también quiero, por favor! ¡Quiero un cono! ¡Wow! ¡Este helado es delicioso! ¡Ah! ¡Qué demonios! Bueno, yo también puedo hacer eso. ¡Ahí! ¿Ves? ¿Qué te parece eso? ¡Dios mío! Realmente desearía poder conocer a un extraterrestre. Solo tengo que seguir buscando y ver qué puedo encontrar. ¡Mira estos increíbles zapatos que tengo! Lo siento, estoy haciendo algo de ciencia en este momento. Espera, sé lo que puedo hacer para llamar tu atención. Muy bien, es hora de comenzar mi transformación de maquillaje. Comenzaré dibujando una línea alrededor de mi ojo. Y luego haré lo mismo con el otro ojo también. Vale, eso está bien. Ahora un poco de negro. Rellenaré las formas que dibujé con más negro. No puedo olvidar cubrir mis cejas también. Para estos espacios usaré un lápiz en lugar de un pincel. A continuación, el verde, por supuesto. Simplemente pintaré todas las demás partes de mi piel con este color. Tengo que tapar mis labios también. Y por supuesto, mi pelo. No puedo olvidar hacer eso. Necesitaré un pincel más pequeño para ir a lo largo de las líneas negras. Y ahora necesito este verde más oscuro para algunas líneas de contorno. Tendré que difuminarlo también. Agregaré un poco más en mis labios aquí. Muy bien, es hora de agregar un poco de amarillo para el contraste. Solo lo aplicaré en mis fómulos. Más o menos alrededor de los ojos negros que dibujé. Y luego retocaré mis líneas negras y agregaré un poco de blanco. Ahora si cierro los ojos me veo como un alienígena. Esto va a ser genial. ¿Qué es ese sonido? Solo es una de mis calcomanías de pared. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por fin te quiero! ¡Eres increíble! Muy bien, tenemos que tomarnos una selfie. Espera, ¿me estás tomando el pelo? ¿Esto es solo maquillaje? No puedo creer que no seas un extraterrestre. Bueno, supongo que es hora de quitarme el maquillaje. Solo limpia todo el verde y negro. No debería llevar mucho tiempo. ¡Ya sé! ¡No podía creer que ella le dijera eso! ¡Yo, Inky! ¡Lo tengo! ¡Aléjate! ¡Ups! Nos metimos en problemas. ¡Suficiente! ¡Saben que no se puede correr en los pasillos! ¡Espero ver a tus padres en mi oficina! ¡Eso es duro! Lamento haberte metido en problemas. ¡Espera un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Es hora de otra transformación de maquillaje! Comenzaré agregando maquillaje en esta área. Es un pegamento aguado que tendrá que secarse. Pondré algo en esta área también mientras estiro un poco mi piel. Luego, cuando se seque, mi cara se verá arrugada. No puedo olvidar la parte de aquí abajo, cerca de mi nariz y boca. Tengo que hacer el otro lado también. ¡Y está hecho! Ahora trabajaré en mis párpados. ¡Ja! ¡Mira lo mayor que me veo! Pero mis labios aún lucen jóvenes. También tengo que trabajarlos. Pero ahora me ocuparé de mis cejas. Les daré forma con un poco más de pegamento para que se vuelvan grises. Tengo que arreglarme las pestañas también. Ahora difuminaré todo un poco. Último paso, una peluca de anciana. ¿Qué piensas? ¿Parezco una mamá? O más bien, una abuela. Hola, directora. Aquí está mi abuela, como me pidió. Oh, ya veo. Por favor, tome asiento. Siéntate aquí, abuela. Estaré afuera. Hmm. ¿Es su abuela? ¿Usted envió esto a mi casa? Ah, bien. Verá, ella estaba corriendo en el pasillo. Entiendo. No se diga más. Hablaré con ella sobre seguir las reglas. ¡Ja, ja! ¡Funcionó! ¡Se lo creyó! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Eres la mejor amiga! Es hora de quitarme la cara arrugada. ¡Mira eso! ¡Sale enseguida! Espera un segundo. Oigan, ¿qué creen que están haciendo? ¡Corre! Oye, hermano. Ese fue un gran juego. ¿Verdad? Me encanta jugar uno contra uno. Lo mismo digo. Jugamos otra vez. Oh, baloncesto. ¡Qué divertido! ¿Puedo jugar yo también? Oh, de ninguna manera. Este es el día de los chicos. ¿Qué diablos? Pensé que te gustaba jugar baloncesto. Los chicos son tan tontos a veces. Hmm. Espera un segundo. ¿Qué pasa si... Mejor me quito estos pendientes para empezar. Muy bien, ahora es el momento de quitarme todo el maquillaje. No puedo olvidar mis pestañas y sombras. ¡Adiós, brillo! Me gusta lo limpia que se siente mi cara después de quitarmelo todo. Soy un lienzo limpio y listo para una nueva apariencia. Comenzaré a oscureciendo mis cejas y luego le daré forma para que se vean más gruesas y salvajes. Ahora es el momento de agregar algunas líneas de contorno. Y lo mezclaré todo. Muy bien, es hora de abordar las pestañas. Solo les agregaré un poco de base y ahora necesitaré solo un poco de este color negro. Solo un pequeño toque para poder hacer pequeños puntos aquí. Quiero que parezca que tengo algo de barba. ¡Listo! He terminado. Solo necesito una gorra para ocultar mi pelo largo. ¿Qué piensas? ¿Crees que caerán? Me veo como uno de los chicos. Creo que esto es una de mis mejores transformaciones. Tendrán que dejarme jugar ahora. Hombre, esta pelota es totalmente plana. Oye, hermano, ¿quieres jugar? ¡Buen trabajo, hermano! ¿Qué piensas sobre esto? No soy un hermano en absoluto. Deberías haberme dejado jugar antes. Tienes razón. Vamos a jugar. ¿Cuál de estas transformaciones de maquillaje fue tu favorita? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal.